Creí en ti, por Dios, sé que me amas No me abandones, el corazón Seguí conmigo, amor, por Dios Sé que me amas, sé que me amas Amor, sin pena tienes un dolor Amor, sin pena tienes un dolor Amor, sin pena tienes un dolor Tu silencio me lastima el corazón Tu indiferencia duele hasta en el fondo de la luna Pero siento tu amor Pero tu silencio me acaba Me acaba Pero siento tu pasión Y de nuevo siento el calor de tu alma Qué hermosas palabras un día me dijiste Creí en ti, por Dios, sé que me amas No me abandones, el corazón Seguí conmigo, amor, por Dios Sé que me amas, sé que me amas Amor, sin pena tienes un dolor Creí en ti, por Dios, sé que me amas Creí en ti, por Dios, sé que me amas No me abandones, el corazón Sé que conmigo, amor Creí en ti, por Dios, sé que me amas No me abandones el corazón Seguí conmigo, amor Por Dios, sé que me amas Sé que me amas, amor Sin ti no tienes un dolor Sin ti no tienes un dolor